Hola Villaristas, soy Antonio, profesor de Meviliarte Academy y en este vídeo os traigo un recurso para un problema muy típico en partida. Muchas veces jugamos una posición para preparar en la siguiente y encontramos que la bola número 2 se nos queda pegada en la banda. A veces cuando la bola 2 se queda pegada en la banda nos quedan posiciones muy complicadas y no sabemos cómo resolverlas. Y aquí os traigo un recurso muy bueno y creo a mi parecer poco utilizado y es el siguiente. Jugar con retruque, hacer que la bola 2 sea la banda, aprovechar que la bola 2 está pegada y aprovechar ese rechace para llegar a la banda corta, larga y realizar el punto por aquí. En este caso, con este ángulo, jugando media bola sin efecto, golpe alto y natural, nuestra bola realizará el punto. Vamos a ejecutarla. Fijaros cómo ha habido un retruque. La bola número 2, como os he dicho, ha hecho de banda y nos la ha traído aquí. Es una bola muy buena, que se utiliza poco y veréis que se puede ampliar su aplicación. Imaginaros que la bola número 3 está aquí. En este caso, lo único que tendremos que hacer será jugar con efecto. El efecto hará que una vez coja la segunda banda se cierre y hagamos el punto por aquí. Misma cantidad de bola, pero con efecto. Bien, este es el recurso. Practicarlo, ir probando diferentes ángulos, ir subiendo la bola número 2 por la banda e investigar cómo salen estos retruques a medida que vais cambiando esto, ángulo y altura de la bola. Nos vemos en el próximo vídeo.